A ver, tenés un promedio de gol inferior al torneo pasado, pero si sumamos la asistencia, genera más goles que el torneo pasado, ¿no? Ya tenés 4 asistencias y 5 goles. ¿Estamos viendo un vejete diferente? ¿Vos lo sentís así? No sé, qué sé yo, el año pasado tuve un par de asistencias que no terminaron en gol. Ahora están terminando en gol, gracias a Dios, y se cuenta con más asistencia. Hablábamos con Pablo recién que si bien tiene menor promedio de gol que el torneo pasado, son más los goles que genera, sumando la asistencia. Es un trabajo de equipo, o sea, uno en línea general le trabaja para que el 9 haga goles, pero Pablo se predispone para que si no lo hace el gol que lo haga un compañero, porque estamos todos con el mismo objetivo, que es que el equipo gane. ¿Te hubieras imaginado que ibas a hacer dos goles de cabeza, que en este caso te iba a asistir un tanque como Vegetti, teniendo vos 1,60m, ¿verdad? Un poquito más, bueno, un poquito más. No, bueno, lo decía recién Pablo, es un jugador completísimo que te puede tirar un centro como los que tira. La verdad que tenemos un capitán increíble, un jugador muy bueno, es el mejor 9 de la categoría, entonces puede hacer esas cosas. Nosotros confiar en él, ir al área y buscar el centro, y la verdad que por cierto entró. Lo normal sería por ahí que él te dé el pase y vos terminas convirtiendo. Mariano, 1,60m, ya el segundo que hizo de cabeza. ¿Qué le dijiste a él después que se diera al revés, digamos, lo lógico? No, que aprendan a tirar centro, le dije, a los que van por afuera. Uno le muestra con acciones, nada, los cargo. Sí, sí, siempre me carga porque todavía creo que el año pasado contra Maipú yo le tiré un centro e hizo un gol, pero él me dice que es muy poco, que necesita más. Entonces, bueno, vamos a ver si se lo podemos devolver. ¿Te imaginabas como entrenador que en un partido un tanque como Vegetti le iba a dar el centro a un jugador de 1,60m como Miño y le iba a meter de cabeza? Es inimaginable esa situación, pero Mariano fue al área, tiene la mentalidad de hacer el gol, Pablo tiene la solidaridad de nutrir a los compañeros para hacer goles, así que bueno, eso es lo que me deja tranquilo. Así que bueno, tendremos que seguir por este camino.